Dice que el rector tuvo que agarrarse a una excepción del reglamento para crear la catedral, digo la catedral, la cátedra de Begoña Gómez. Pues si no es licenciada, ¿no? No es licenciada. Señor Dalmau, o sea, le llaman a Moncloa, no cumple los requisitos para dirigir la cátedra y tiene que coger una excepción que ni siquiera cumple. Esto como se entiende, eso es un delito, ¿no? Bueno, yo quería decir un poco anterior una frase simplemente que le va a perjudicar el hecho de volver a declarar porque en este momento ha declarado el rector y ha declarado precisamente en contra de Begoña. Con lo cual, el día 19, cuando llegue Begoña y esa táctica dilatoria que en este momento por el artículo 182 del reglamento criminal que ha intentado dilatar esa declaración, pues ahora le va a perjudicar la declaración del rector. Que a la vez, en este momento, con la cátedra, es que es incomprensible que a su vez... Pero Dalmau, tú y yo ejercemos. O sea, el primer principio que tienes con un cliente es decir, ¿tú has hecho algo? No. Pues dilo, pues ya está. Yo siempre digo, los jueces son los buenos. Pero hay una cuestión aquí fundamental también de la cátedra, que es que cómo tenía conocimiento la señora Begoña y anunciando su cátedra 37 días antes de que el rector dijera que Begoña Gómez tenía una cátedra. ¿Qué se está cocinando aquí? Y luego está la segunda parte, que es que no tenía ganas las acreditaciones. Yo soy profesor y he tenido que demostrar mis dotes o no dotes o las pocas dotes que pudiera tener delante y para que me acreditaran como profesor delante de lo que ellos me indicaban. Entonces, claro, en este momento yo, primero, no tenía la cualificación, segundo, una cátedra fake y tercero, el otorgamiento de esa cátedra por el rector de una forma ilegal. Además, lo que habría que preguntarle al rector directamente, ¿cómo usted va a Moncloa ante la llamada de la señora? Que sea ella la que venga directamente, como hemos hecho todos. ¿Cómo voy a llamar yo a mi casa que me den el profesorado directamente? Será que usted venga y me acredite directamente, como muy bien decía nuestro anterior compañero, que le habían quitado trienios, quiero recordar, por falta de acreditación. O sea, es el mundo al revés. Una persona que no está acreditada, que no tiene la formación, repito, la formación necesaria, que además, a su vez, no tiene nada más que una formación básica referente a estos temas y que en este momento el rector sí le otorga una cátedra que a la vez, que a su vez, es anunciada anteriormente que el rector se la otorgue. Con lo cual, esto es lo nunca visto. Es que es lo nunca visto. Y que a su vez, el rector también, en esta declaración, a través del juzgado, pues va en contra de Begoña Gómez, diciendo que es que todo esto, pues bueno, lo otorga él a una persona que sí cree que es válida para ello. O sea, es lo nunca visto, porque cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí, y creo que en este momento somos personas verdaderamente cualificadas para estas cuestiones, nos han pedido desde el primer papel hasta el último. Y si no, te lo deniegan, claro. Claro, claro, te lo deniegan, como es su caso.